¡Suscríbete! Claro que, claro que aquí no se puede combinar a veces, pero como ahora la moda es mezclas duras y empiezas a oír que ya está Lila Dons con los Ángeles Azules y, pues ahora ya Club de Mamás ya, ya estuvo suave. Dejemos de ocultar este asunto, que nunca ha sido vergonzoso, no lo he ocultado, más bien ha sido como, como bueno, dejando las cositas apartes, pero es hora de hacer una mezcla. Ya estuvo suave, bebés rockeros a partir del día de hoy. Ok, cuentos mexicanos para niños y, según las votaciones, mira, me dijeron que el conejo tramposo por acá por el Facebook, pero pues fueron más las postuladas por lo de la maceta de albácar. Si alcanzamos, pues los dos, vamos a empezar con la maceta de albaca, perdón, albaca, que es de Teresa Castelló y Turbide, o mejor conocida como Pascuala Corona. Una, no se asuste de repente con palabras que no entendamos, porque también vienen de esa tradición oral del México antiguo o de un México que tal vez ya perdió algunas de estas palabras. O no solo palabras, ideas, ¿no? Que digas, ¿a poco eso es posible? Acuérdate que hay fantasía, pero también recoge parte de la realidad. Así que ahí te va la maceta de albaca. ¿Listas? Porque vamos a ver un cuento. Yo sé que las que vienen manejando o los papás que nos estén escuchando en su auto, pues estarán gustosos de aislarse del tráfico y poner su atención en frente, en el camino, pero dejándose acariciar por estas palabras que son siempre dulces. Para los que están en casa o en la oficina, sentaditos, bueno, yo sé que están haciendo otras mil cosas, pero seguro una parte de ustedes estará escuchando esto con mucha atención y además a mí me encanta contar cuentos y leer historias. Es un gusto que me permitas hacerlo. La maceta de albaca comienza así. Érase una vez un zapatero muy pobre que vivía frente a Palacio y que tenía tres hijas. Las niñas tenían una maceta de albaca en la ventana y salían a regarla un día cada una. Todas las tres eran muy hermosas y un día que el rey salió al balcón, vio a la mayor regando la maceta y le dijo, Niña, niña, ¿tú que riegas la maceta de albaca? ¿Cuántas hojitas tiene la mata? La niña, mortificada de que el rey le hablara y no sabiendo qué contestarle, cerró la ventana. Al día siguiente le tocó regar la maceta a la segunda niña. El rey salió al balcón como el día anterior y le dijo, Niña, niña, ¿tú que riegas la maceta de albaca? ¿Cuántas hojas tiene la mata? La niña, azorada de que el rey le hablara, mejor se hizo la sorda y se metió. Al tercer día salió la niña menor a regar la maceta y el rey que ya estaba en el balcón, luego que la vio le dijo, Niña, niña, ¿tú que riegas la maceta de albaca? ¿Cuántas hojitas tiene la mata? Y la niña, que se pasaba de lista, le contestó, Sacra Real Majestad, mi rey y señor, usted que está en su balcón, ¿cuántos rayos tiene el sol? ¡Ah, hijo! El rey se quedó sorprendido de la contestación de la niña y avergonzado de no poderle contestar, pues se metió corriendo y después de pensar y pensar, se le ocurrió que como la niña era muy pobre y le convendría, pues, de una vez el gesto, ¿no? Este, de pasearla, en fin. Y la niña nada se imaginaba de lo que iba a pasar, porque, bueno, él lo que se le ocurrió es que le convenía mandar a una persona que le paseara a la calle gritando que cambiaba uvas por besos. La niña, como escuchó, escuchó que en la calle estaban diciendo, ¡Cambiamos uvas por besos! Y entonces, pues, se asomó, salió, le dio un beso, pues, estaba pidiendo uvas por besos, ¿no? A la mañana siguiente que salió a la ventana a regar la maceta, el rey ya estaba en el balcón y luego que la vio le dijo, ¡Niña, niña, tú, la que regas la maceta de albahaca, tú que le diste el beso al gritón de la calle! ¿Cuántas hojitas tiene la mata? A la pobre niña le dio tanto coraje que cerró la ventana y se metió a no volver a regar la maceta. El rey, que ya estaba acostumbrado a ver a la niña, se enfermó de amor de no verla, porque no salía. Ya no regaba la maceta ella. Su médico de cabecera, viendo que no podía curar al rey, mandó llamar a todos los médicos del reino, hasta el doctor Priego, a ver cuál de todos lo aliviaba. Para esto, la niña que solo estaba esperando la ocasión para desquitarse, se disfrazó de médico y fue a palacio llevando del bozalillo un burro macho y, llegado que hubo a la presencia del rey, le dijo, ¡Sacra, Real Majestad, si gusta usted curarse, es menester que le bese el rabo a mi burro y que salga mañana al balcón a recibir los primeros rayos del sol! El rey, con tal de curarse, hizo lo que le recetaba aquel médico, así que después de besar el rabo del macho, se fue a dormir. A la mañana siguiente, muy tempranito, salió al balcón y la niña que lo estaba esperando, regando la maceta, tan luego como lo vio, le dijo, ¡Sacra, Real Majestad, mi rey y señor, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo del macho, ¿cuántos rayos tiene el sol? Y el rey, dándose cuenta de lo bien que lo había engañado a la niña, se metió muy enojado y mandó llamar al zapatero. Luego que llegó el buen hombre a la presencia del rey, le dijo, Vecino Zapatero, quiero que a las tres horas del tercer día me traigas a tus tres hijas. Además ordenó que la menor venga, bañada y no bañada, peinada y no peinada, a caballo y no a caballo, y sábete que si no lo cumples, penas de la vida. El pobre Zapatero se fue triste a su casa y pues les dijo a sus hijas lo que el rey había dispuesto. A las dos mayores todo se les fue en llorar. En cambio la más chica le dijo, papacito no te apures, ya verás como yo lo arreglo todo. Y así fue. A las tres horas del tercer día se presentó el zapatero en palacio con sus hijas. Adelante iban las dos mayores y más atrás la chiquita montada en un borrego, con un pie en el aire y otro en el suelo, tiznada de medio lado y el otro bien refregado, media cabeza enmarañada y la otra trenzada. Viendo el rey que habían acatado sus órdenes, se dio por bien servido y le dijo a la niña, en premio a tu astucia, puedes llevarte de palacio lo que más te guste. Y después de decir esto, se fue el rey a dormir la siesta. La niña, que no esperaba otra cosa, a que no se imaginan lo que hizo. Pues mandó llamar a cuatro pajes y con mucho cuidado se llevó al rey a su casa. ¿Cuál no sería la sorpresa del rey al despertarse y hallarse en una casa pobre y desconocida? Lo primero que hizo fue llamar a sus lacayos, a sus pajes, a la guardia. Pero en vez de ellos, llegó la niña y le dijo, Sacra, Real Majestad, mi rey y señor, usted fue lo que más me gustó de palacio, por eso me lo traje a mi casa. El rey, viendo que con esa niña llevaba siempre las de perder, se casó con ella. Y salta por un callejón y cuéntame otro mejor. Un cuento de tradición oral de San José Iturbí de Guanajuato, que recopila Pascual la Corona de cuentos mexicanos para niños. ¡Ándale! ¿Qué tal? Se quedó con el rey la niña. Muy astuta, muy astuta. ¿Te gustó? Vamos a seguir contando cuentos en este diciembre, porque además los niños y niñas ya van a salir de vacaciones, ya están en casa. Así que bueno, podemos regalar cuentos. No solo de que vayamos y compremos un libro y lo envolvamos, sino podemos regalar. Ayer hablábamos de cómo conectarnos en la Navidad. O sea, podemos regalar una historia, alguna anécdota familiar, podemos aprendernos un cuento, una historia, o si no es nuestra memoria muy buena, cargar con ello y decir, muy bien, en este momento voy a contar un cuento. Y se sientan todos, no importa que seamos grandes. A veces pensamos que como ya no hay niños en la casa, o como ya se durmieron, pues ya no vamos a contar. No, vamos empezando a contar cuentos también entre nosotros. ¿Les gusta la idea? Les mando un abrazo, ya nos vamos. Este programa se nos terminó. Yo sé que quieren saber cómo se llama el libro, porque trae varias historias, así que pónganse listas. Ahí les va. El título del libro, porque además es un libro que, Alas y Raíces, la biblioteca Alas y Raíces, de los clásicos contemporáneos de Conaculta, y la Secretaría de Educación Pública, pues lo tienen, por supuesto, en su acervo, Conaculta, Secretaría de Educación Pública. Así búscalo. Digamos que esa es como la editorial de la biblioteca Alas y Raíces. Cuentos mexicanos para niños. Así, ese es el título. La autora, Pascuala Corona. El libro trae ilustraciones muy lindas de Gabriel Pacheco. Y sabes que yo cuando lo vi en esta film, recordé, porque yo tengo por ahí el libro de Pascuala Corona en otra editorial chiquito, y algunos de ellos vienen aquí, así que probablemente son cuentos que te puedas encontrar en otros lugares contados o recopilados por otra persona. En este se incluyen cuentos como este, que se llamó La maceta de albahaca, está el Conejo Tramposo, el Sedacero, el Pájaro Verde, la Frastería, el Niño de Oro y el Caballito de Plata, y muchos otros. El Tambor de Cuero de Piojo, ese se los cuento la semana que entra. Gracias, feliz fin de semana, buen día. Yo soy Claudia Caballero, en nombre de mis compañeros. Hasta el lunes.